Bueno es tu como estas porque si muy bien hoy nos encontramos en cosas sobre Five Nights at Freddy's Una noche en computadora dura aproximadamente 8 minutos con 36 segundos mientras que en teléfono dura 4 minutos con 30 segundos La canción que toca Freddy se llama canción del toreador Los animatrónicos principales son Freddy, Bonnie y Chica mientras que Foxy fue el último en ser agregado El jugador se llama James Smith y al finalizar las cinco noches solo le pagan 130 dólares, que estafa Los animatrónicos se mueven por necesidad ya que se trabarían y te atrapan porque piensan que eres un endoesqueleto En páginas como Game Revolution y Game Rankings, panel Freddy's tiene un aproximado de 8 a 8.5 de calificación Además de muy buenas críticas Y bueno eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado, suscríbete si quieres más videos y nos vemos Adiós